Hola a todos, te saludo Marco Antonio de FuturaWeb.com y te presento este nuevo proyecto en el cual vamos a desarrollar la creación de un CMS o un administrador de contenidos con PHP y MySQL es muy importante que tu sepas que el nivel que vamos a desarrollar aquí es un nivel básico para las personas que están comenzando en la parte de programación, en la parte de base de datos, en la parte de diseño web y vamos a ir desarrollando todas las mecánicas, todas las estrategias de desarrollo para este proyecto el cual vamos a dividir en los siguientes niveles en el nivel 1 que vamos a abordar vamos a ver acerca del diseño y la estructuración de la aplicación que vamos a construir y en este nivel vamos a ver hojas de estilo encascada, vamos a ver responsive design vamos a ver html, vamos a ver bootstrap como herramientas para el diseño y estructuración del proyecto en el nivel 2 vamos a hablar acerca de bases de datos los principios de PHP, los tipos de datos, la estructura de los datos que vamos a tener dentro de este CMS y también vamos a ver el gestor de bases de datos que es PHP MyAdmin y en el nivel 3 que vamos a abordar vamos a comenzar a la administración de lo que sería el CMS para ello vamos a ver conexiones a bases de datos vamos a crear un CRUD para el manejo de la información todo esto lo vamos a hacer con PHP y con MySQL el diseño inicial que vamos a tener para la parte del index o la página principal puedes notar que aquí tenemos los bocetos ya construidos y luego vamos a pasar a hacer este diseño donde siempre lo vamos a orientar a un restaurante pero le hemos dado una nueva atracción aplicando técnicas de diseño que te platico un poquito más adelante luego vamos a tener un área donde vamos a mostrar los productos o los diferentes tipos de platos de comida que se tendrán dentro de los registros de nuestra base de datos y quedarían de esta manera donde tendríamos la fotografía del plato de comida o del producto vamos a tener unos botones de detalle, de reserva de una manera que podríamos ir ampliando o escalando más este proyecto aunque inicialmente lo vamos a dejar en una forma muy básica que sería el manejo de la información de los platos pero sin llegar a ser por el momento el de la reserva pero sí el mostrar los detalles del producto más descripciones, etc. también vamos a tener lo que sería una área específica para hablar del restaurante la cual tendríamos de esta manera al mismo tiempo vamos a tener un área donde vamos a mostrar los diferentes combos que pueda proporcionar el restaurante y lo veríamos de esta manera donde tendríamos los precios tendríamos un encabezado tendríamos una descripción del combo y un botón de reserva ya también vamos a tener una parte del pie de página donde vamos a tener ciertos enlaces a características, a especialidades o en este caso a cerca de y allí va a quedar representado de esta manera el pie de página pero para el desarrollo de este proyecto vamos a ocupar el patrón F el patrón F es un patrón que vamos a utilizar es tener en cuenta como los visitantes dentro del sitio o dentro del aplicativo que desarrollemos cuál es el flujo que siguen los visitantes dentro de nuestra página o el principal o dentro de nuestras páginas que tenemos dentro del proyecto para ello podemos considerar que la mayoría de visitantes no leen el texto completo vamos a poner títulos importantes y vamos a resaltar cierta información tomando este patrón F pero al mismo tiempo vamos a aprender cómo integrar a nuestro sitio los que se llaman mapas de calor para poder determinar las zonas en las que más se da clic también vamos a determinar las zonas en las que se mueve el mouse y también vamos a poder identificar las zonas en las que más se hace scroll dentro de la página con el objetivo de poder mejorar la distribución o la estructuración del contenido dentro de nuestro sitio web también vamos a ir aprendiendo ciertas herramientas complementarias como editores en línea así como Photoshop entre otras herramientas que vamos a ir abordando en el desarrollo de este nuevo proyecto así que te invito a que puedas acompañarnos en este nuevo proyecto y decirte manos a la obra muchas gracias